El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. El estado de alarma en todo nuestro país, en toda España.